Me dedicaron a la frugada para los colores y una de las dos cantos para... ...a la gente no volaba. ¿Qué puede hacer si todos los zapatos y cantafas? No, no, no. Ah, pero... ¿Qué antes lo que le digo? ¿Ahora o qué es esto? Mirador y cámara de fotos. Cámara de fotos. Y fotos también. ¡Ay, la blanca! ¡Ay! ¡Ay, la blanca! ¡Ay, la blanca! Decir que va a la coleña, nos vamos para el capital. Bueno. Ya llegada, la de la boca. ¿Qué es la que va? ¿Qué bueno es la que va? ¿Qué bueno es la que va? Es una animadora. Es una animadora, sí. ¡Anda, la compras! Es un celular, es una animadora. ¡Ja, ja, ja! Es de eso. Ah, no, es un celular. Es una animadora. Es una animadora. Es una animadora. Es una animadora. ¿Qué ha filmado allá? Después se puede sacar. ¿Qué pasa al computador? Ah, ya, 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 ya. Lo que quieras. Ya, ya, ya. Hay una animadora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marinito para que me guste este muerto, está contando Este lo vi ayer y escojo, buscatlo Va, a Jani por aquí tranquilo, pero mira los patrocinos con un poco de ruta, y el verano No, el verano, cuandien dice Y esta foda, y huepuda People can de y huepuda, que la fata plana, que el vaca plana la fota pha